Indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones. Preoperatorio para tener la piel en su mejor estado para recibir una cirugía. Posoperatorio para edema, para los hematomas. Recuerda, lo vas a poder utilizar aproximadamente un mes y medio posterior a la cirugía, ya que los puntos hayan sido retirados. Pieles envejecidas o desvitalizadas. Pieles muy flácidas. Personas que han subido y bajado de peso y que generan flacidez, ahí lo puedes aplicar. En secuela de acné, para personas que tienen cicatrices de acné, te va a ser muy, muy útil. Para personas que han generado fibrosis posoperatoria y también para prevenir la fibrosis. En posoperatorio te evita la flacidez y previene la fibrosis. En celulitis es tu mejor aliado, porque recuerda que en la celulitis hay una compactación de la proteína del colágeno con una pésima circulación y un tejido adiposo crecido. Así es que la radiofrecuencia te va a ayudar a desatar ese tejido fibroso que se genera en la celulitis y que la matrix o el líquido intersticial se vuelva otra vez líquido y no gelatinoso como sucede en la celulitis. También te va a ayudar en estrías para prevenirlas y cuando ya están presentes, sobre todo empiezalas a tratar cuando están rojas. Si ya están acaradas vas a tener mejoría. En rojas tienes todavía la posibilidad de eliminarlas. En posparto también, para la flacidez que se genera, si es necesaria tienes que esperarte a que la herida cierre, cicatrice. Si es un parto natural puedes empezar a trabajar desde la semana que tiene su bebé puedes empezar a trabajar. En cicatrices también vas a tener una muy buena mejoría, cicatrices que han quedado burdas o fibrosas, pero en cicatrización queloide no te lo recomiendo. Recuerda que en una cicatrización queloide hay una hiperproducción de tejido. Contraindicaciones para quien no puede ser usada la radiofrecuencia. Personas con marcapasos, en neoplasias, es decir, tumores de cualquier tipo, cáncer, personas que están en proceso también de quimioterapia, no puedes utilizarla. Si la persona está lactando, tampoco puedes utilizarla en proceso de lactancia. Es decir, en un posparto la vas a poder utilizar si la mamá no está lactando. Cuando termine su proceso de lactancia puedes aplicar la radiofrecuencia sin ningún problema. En lesiones de la piel no se puede utilizar. En herpes, herpes simple, cuando la persona traiga algún brote de herpes debes esperarte. En acné activo no lo puedes utilizar por el aumento de temperatura a nivel dérmico. Y esto es un estímulo para la glándula sebácea. Y estas son también placas metálicas. Las placas metálicas donde hay prótesis no puedes aplicarlo. ¿Por qué? Porque toda la concentración de calor se iría a donde está la placa metálica. Si está retirada de la zona donde quieres trabajar la puedes utilizar sin problema. No puedes aplicarla sobre la placa metálica. Estas son las principales contraindicaciones. Si vas a trabajar con una persona hipertensa o hipotensa tiene que estar en equilibrio su tensión arterial cuando tú trabajes. En personas diabéticas también que estén en equilibrio, que estén cuidadas. Es decir, cualquier enfermedad crónica tiene que estar en equilibrio y vigilada por el médico para que tú puedas utilizar radiofrecuencia. También en procesos de cicatrización en posoperatorio ten cuidado de no pasar muy cercana a la herida para que no se genere alguna quemadura. Estas son las principales contraindicaciones y con esto terminó la sección de facial.